Para nosotros es importante poder entregar esta documentación, que sea una documentación que esté al alcance de todos los argentinos. Esta documentación es una documentación que refleja las 280 reuniones que celebró la Junta Militar entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Es una documentación inédita que no habíamos tenido nosotros anteriormente conocimiento y que expresa con muchísima claridad y con muchísima contundencia todo lo que pasó durante ese periodo de tiempo, digamos. Una documentación de un valor histórico, de un valor testimonial, de un valor documental enorme, en donde yo siempre destaco que pudimos llegar a esta documentación porque uno de los jefes de las fuerzas, el jefe de la Fuerza Aérea, fue el que nos informó de la existencia y destaco sobre todo el valor que tiene la documentación en sí misma, digamos. Lo que hay es la lectura de cuáles eran las cosas que le importaban a la dictadura, cuáles eran las cosas que el máximo organismo de poder institucional que tenía la dictadura en ese momento llevaba adelante, digamos. Y bueno, es una lectura interesantísima desde todo punto de vista y también tiene el objetivo de seguir construyendo memoria, que esto es lo que estamos buscando. Y obviamente que también esto a nosotros nos permitió alentar, seguir alentando expectativas de encontrar otra nueva documentación. ¡Gracias!